Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al Borde del Abismo Hola a todos y bienvenidos un día más a Al Borde del Abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa que no es otro que Podcasting Power, del gran Oscar Feito, que, por cierto, estará aquí con todos vosotros en un par de semanas. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción, ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Ya que te explica con todo lujo de detalles qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo y todos los recursos técnicos necesarios. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras, 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado y acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook. Y si todo esto no fuera poco, si mientras realizas el curso tienes una duda, una pregunta o algo que no entiendas, tendrás acceso directo a Oscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Y yo también estoy a tu entera disposición aquí para lo que haga falta en contacto arroba abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso de Podcasting Power, entra en abismofm.com barra podcastingpower. Bien, nuestro invitado de hoy es, ante todo, un tío majo donde los haya. Sencillo, honesto, afable y de agradable conversación. Tuve la inmensa suerte de conocerle en persona en las últimas J-Pod celebradas en Alicante el pasado mes de octubre y desde el primer momento sentí unas buenas vibraciones tremendas y tuve el presentimiento que aquello solo podía ser el principio de algo más intenso y duradero que un simple fin de semana de agradable compañía. Esta entrevista lo ratifica y que desde hace unas semanas pertenezcamos al mismo grupo de Mastermind no creo que sea una simple casualidad. Pues bien, detrás de ese tío simpático y de aspecto bonachón se oculta un cerebro privilegiado, un trabajador infatigable, un programador informático respetado, un podcaster, blogger, youtuber y, agárrense fuerte, una auténtica eminencia en cuanto a Arduino se refiere. Y tú te preguntarás, ¿qué es Arduino? La verdad que si te lo tuviera que explicar yo, ibas bien apañado. Creo que lo único que sea ciencia cierta de Arduino es que no es el de la lámpara maravillosa. Eso es otro cuento. Bueno, me dejo de cuentos y te presento ya a nuestro nuevo invitado que, debido a que cuando se viene arriba y está suelto, habla como si no hubiera un mañana, nos acompañará durante dos semanas. Hoy escucharás la primera parte de nuestra extensa y creo que interesante entrevista. Abismeros y abismeras, con todos vosotros, el creador del fantástico blog programarfacil.com, mi amigo Luis del Valle. Este es el gran Luis del Valle. Bueno, buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sonado un poco raro eso de gran Luis del Valle. Pero bien, muchas gracias. Agradece la invitación, Xavi. Y bueno, nos conocimos como buenos podcasters en la J-Pod. Qué mejor sitio, ¿no? Donde conocerse. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que lo pasamos bien y la verdad es que fue un placer conocerte y bueno, que hayas decidido comenzar con este proyecto que al final pues ilusiona y sobre todo, bueno, sabía que tenía muchas ganas. Así que mucho ánimo y para adelante para que continúes con este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias. Hombre, la verdad que sí, que ganas tenía muchísimas y lo único que me podía faltar era el empujón definitivo y las J-Pod pues me lo representaron, ¿no? Fue ya como un encender el motor y entre todos los que estuvisteis allí, como he tenido la suerte de conocerte personalmente, sí que te puedo poner el apelativo de grande delante porque eres un tío grande. Y la verdad que entre todos los que estuvisteis allí por vuestra actitud y por vuestros consejos, la verdad que me acabaste de dar el empujón definitivo y nada, pues mira, ya estamos aquí con este tercer podcast ya de entrevistas. Y bueno, me planteé que me gustaría pues entrevistar a algunos de los podcasters más representativos y sobre todo más variopintos, ¿no? También porque como hay tantísimos podcasts. Y bueno, contigo me parece muy interesante porque aparte que quiero hacer la entrevista, pues aparte de para ir para mi audiencia, pues para mí va a venir perfectamente porque yo, por ejemplo, soy totalmente nulo en el sentido de lo que es programación. Arduino me suena a chino y todo esto, o sea que me parece que aparte de que seas una persona muy representativa de este mundo, pues puede servir tanto para mí como para muchísima gente que nos des a conocer pues algo tan desconocido como es Arduino y la programación y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, antes de todo esto me gustaría que le dijeras a los oyentes o que nos hicieras un breve resumen de quién es Luis del Valle como persona. Antes de llegar a tu lado profesional, no sé, un poquito tu mochileas existencial, quién eres, de dónde vienes, etcétera. Bueno, pues mi nombre, como bien has dicho, soy Luis del Valle. Mi profesión está ligada mucho también a cómo soy yo personalmente porque hace, pues yo qué sé, 30 años más o menos, tengo ahora 40, pues yo conocí la programación. Seguramente tú también hayas vivido esa época tan bonita que fueron los años 80 donde los ordenadores entraron en nuestras casas de repente. En casas de alguno. En la mía, por ejemplo, tardó muchísimo en entrar, pero bueno, sí. Somos más o menos de la misma época. Yo tengo 43, soy del 74, somos de los 70, ¿no? Eso sí. Sí, sí, de la quinta de esa tan buena que salió, ¿no? Entre 74 y 76, qué sé yo. Salimos muy buena gente de allí, la verdad. Y bueno, tuvimos mucha suerte porque aunque no tuviéramos ordenador, siempre conocías a alguien que tuviera un ordenador en su casa. Sí, eso sí. La verdad es que tuvimos ese privilegio de vivir esa época y muchas veces yo lo comento que en el futuro, pues en los libros de textos, saldrá. Como que en los años 80 se introdujo la informática, pues a nivel usuario, en nuestras casas y luego hay gente que, pues como pasa con todo en la vida, que le atrae más la programación, el tema informático y hay otras personas que no. A mí, desde el primer momento, me cautivó y ya te digo, tendría, pues yo unos 14 años, 12 años. Y en mi casa, pues tuve la suerte de que pudieron comprarme un ordenador, un Spectrum 48K. Y ya en el primer momento que yo encendí el ordenador y vi que se podía programar, despertó en mí esa curiosidad. Viste la luz, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, mi vida siempre ha ido ligada a la informática, a la programación y mis estudios también han ido bastante relacionados. Y bueno, yo actualmente vivo en Alicante, bueno, en un pueblo de Alicante que se llama San Vicente del Raspeich. Pero yo soy originario de Madrid, de un pueblo de Madrid que se llama Majadahonda, al cual, pues, la verdad es que tengo mucha añoranza. Y aquí me viene siempre también al hilo una cuestión que sale en una película. Martín H. me parece que se llama. Oh, grandísima película. Sí, y además ahí dice una frase que a mí siempre me ha marcado. Y es verdad que cuando tú dejas una ciudad, realmente no echas de menos la ciudad, sino que echas de menos a las personas que hay en esa ciudad. O sea, a ti te dan lo mismo los monumentos o lo que hay allí, o los parques o lo que sea, que realmente echas de menos a las personas que hay allí. Claro. A mí me, o sea, yo lo entendí ese concepto cuando me fui de mi casa. Yo también soy hijo único. Dejé a mis padres allí, que no están solos porque también están, pues, sus hermanos y mis primos y toda la familia. Pero fue bastante duro el aparcar toda mi vida que tenía en Madrid y de repente embarcarme en un viaje, pues, tan bonito y tan duro a la vez. ¿Qué te indujo a ello, Luis? ¿Qué te indujo? Pues lo que mueve todo en esta vida, el amor. El amor. Sí, es así, es verdad. Mi mujer es de aquí de Alicante. La conozco también desde, bueno, llevamos juntos desde pequeño. Toda la vida hemos estado juntos y, claro, unos chavalines con 14 años, 15 años que nos conocimos, no podíamos dejar nuestra familia ni nada. ¿Y cómo os conocisteis con tanta distancia? Ella de Alicante, tú de Majadahonda, ¿cómo os conocisteis? A tan tierna edad. Veraneando, nosotros... ¿Ella veraneaba en Majadahonda o tú en Alicante o...? No, yo en Alicante. Bueno, de hecho, en un pueblo también, otro pueblo que nos ha marcado también, a mí también me ha marcado mi vida y la vida de mi mujer. Y, de hecho, gracias a que veraneábamos en ese pueblo, pues estoy yo aquí en Alicante y es en La Mata, es una pedanía al lado de Torrevieja. Y yo veraneaba allí en La Mata y ella también, siendo de Alicante, y allí nos conocimos y, bueno, pasamos una juventud en verano, íbamos en los veranos y pasamos una juventud muy feliz y lo pasábamos muy bien. Y, claro, pasaban los años, nos íbamos viendo cada verano porque, claro, en aquella época tampoco es lo que hay ahora mismo, pues a lo mejor las compañías de bajo coste de avión, el AVE, allí solo había tren y como mucho autobús. Y, incluso, pues, cuando yo venía de pequeño a veranear aquí a Alicante, pues no existían las autovías, había un tramo que sí, otro tramo que no, entonces era más complicado. ¿Era por aquellas carreteras de Dios que podía ser eterno, un viaje entre Majadahonda y Alicante? Sí, sí, era, vamos, echar horas y horas y horas y con muchas ganas de ver el mar. Y, claro, mi abuelo compró una casa en La Mata, que yo era, pues nada, todavía no estaba tan masificado como está actualmente, hasta que ya decidimos mantener una relación más seria, aunque fuera a la distancia, y así estuvimos bastante tiempo, hasta que al final eso es insostenible. Si realmente estás enamorado es muy complicado. Y lo que pasó, pues eso, que al final tú mismo que tomé una decisión y tomé yo la decisión, porque yo soy bastante echado para adelante, luego ya lo medito, pero mi primera intención es, hay que hacer esto, pues se hace, para adelante. Y nada, lo hice y me vine aquí a Alicante con 25 años, tenía yo, o sea que ya llevo aquí 15 años viviendo. Fue algo que realmente, pues para mí significó bastante el cambiar de ciudad, el cambiar de amigos, el cambiar de, pues eso, el entorno en el que yo vivía. En el que yo vivía. Y aquí ya empecé a trabajar, incluso estudié aquí una carrera ya con 26 años, me metí a estudiar una carrera relacionado todo con la informática y telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Y aquí empecé a echar raíces. Y aquí he pasado mis últimos 15 años muy feliz. Y la realidad es que no lo cambio. Actualmente no cambio un sitio por otro. Es como un alicantino más, tienes que ser ya, ¿no? Sí, sí, me falta el idioma, que no, los chapurreos hablan muy mal el valencià, pero bueno, tampoco, aquí tampoco hay problemas de idioma, ¿no? Ya, ya, ya. No es como en otro sitio, o sea, a lo mejor que se habla más, no es que ni sea ni mejor ni peor, sino que se habla más y aquí no, en la zona que yo vivo no se suele hablar. En San Vicente no se habla mucho, ¿no? Yo es que, bueno, conozco bastante la zona, porque ya te comenté que yo estuve manteniendo una relación sentimental con una chica de Elche durante casi 3 años. Y bueno, conozco bastante la zona, ¿no? Y bueno, por allí no está muy extendido, ¿verdad? El hablar del valencià. Por zonas más a lo mejor de interior y eso sí no, pero por allí San Vicente y toda esta zona me parece que no, ¿no? Es curioso, porque aquí no es que haya unas zonas delimitadas donde se hable el valencià y otras que no, sino que digamos que son núcleos. Sí que es cierto que la parte, por ejemplo, de Alcoy o más al norte de Alicante, pues sí que se habla más, pero luego en la zona sur encuentras pueblos aislados donde se habla valenciano y hay otros que no. Me imagino que será un tema cultural donde ahí arraigo más, pero... El tiempo ha ido haciendo su criba, ¿no? También a lo mejor. Sí, sí, o sea, es algo extraño. Por ejemplo, aquí en la zona sur, en Guardamar, que pertenece a la Vega Baja y allí no, digamos que está más pegado a lo que es Murcia. Y claro, allí no se estila mucho el hablar valenciano, de hecho, pues mucha gente no sabe ni hablar valenciano y en cambio en Guardamar sí que se habla y es algo extraño. O sea, no tiene ninguna lógica. Me imagino que si hay alguien de Guardamar, pues no lo pueda explicar mucho mejor de lo que yo estoy explicándolo. Igualmente, como comentabas con respecto a tu relación de pareja, serás consciente de que tienes que ser de los pocos, porque no todo el mundo puede decir esto, que seguramente con la primera mujer de la que te enamoraste ha sido ya la única, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego al final, pues sí que es cierto que la distancia ha sido una relación de siempre empezábamos fuerte en los veranos, llegaba septiembre, nos teníamos que separar, pasaba el tiempo, pues cada uno hacíamos nuestras vidas y al final, pues como jóvenes que éramos, pues cada uno hemos tenido nuestros líos por ahí. Pero hasta que ya vas siendo más sensato y te toman la relación en serio, ya un verano ya te lo tomas en serio y decides continuarlo. Y sí, la verdad es que estamos hablando de más de 20 años de relación y al final, pues sigamos juntos. Con los tiempos que corren es complicado, la verdad. La verdad que sí. Bueno, pues así sabiendo un poquito más de ti como persona y eso sí que si quieres podemos entrar un poquito más en tu background profesional, que cómo te has ido ganando las habichuelas a lo largo de los años. He estado mirando un poquito tu biografía y he visto también que tuviste una experiencia con emisión digital, que si no estoy mal informada es la primera radio digital que hubo en España. Sí, sí, sí. Explícanos un poquito esto. Bueno, al final yo aquí grabando podcast y comencé la primera radio que emitía a través de internet. Eso no lo puede decir cualquiera tampoco, ¿eh? No, no, la verdad es que fue con el tiempo pues al final digamos que lo ves con otra perspectiva. Es cierto, bueno, yo en mi bagaje de profesional pues he hecho de todo. O sea, también lo suelo contar, he sido repartidor de pizza, he sido mensajero, incluso he estado pues cambiando bombillas de las farolas para ayuntamientos, un montón de cosas. Al final mi objetivo era poder ganar dinero para dos cosas. La primera cosa era para continuar mis estudios, para hacer una formación en torno a la programación, que en aquella época formación reglada como tal pues iba bastante atrasado de las nuevas tecnologías que iban surgiendo. Estamos hablando de cuando empezamos a navegar por internet, del tema de páginas web, pues claro, era una novedad y había muy pocos sitios donde se daba. Y bueno, yo tuve la suerte que como vivía todavía en Madrid, pues allí tenía un amplio abanico formativo y me podía ir formando. Pero claro, era formación privada y tenía que pagarla. Por lo que le he ido, perdona que te corté, no parabas, eras una auténtica máquina de hacer cursos y o no. Sí, sí, yo hacía, bueno, cualquier curso que surgía por ahí yo me apuntaba. Me acuerdo en el boom justo de que entró internet, claro, yo veía páginas web, veía correo electrónico, el IRC y no sabía muy bien qué era. Y antes de decirle a mis padres que por favor, que comprar una conexión o que contratar una conexión a internet, pues claro, yo me fui a verlo a ver qué era eso. Y me hice un curso de, pues eso, de navegación. Era muy simple porque era email, pero claro, era una novedad. Y me hice ese curso y en el momento que salí de ese curso yo intenté convencer a mis padres que eso lo necesitábamos en casa. Y me acuerdo todavía la primera vez que me conecté que aluciné en colores allí en casa conectado a internet. Alucinaba. Y bueno, y también hacía, pues una vez ya sabiendo qué es lo que era internet o qué es lo que nos podía ofrecer, fue cuando empecé a investigar ya temas de cómo aplicar la programación a internet. Y claro, enseguida vi las páginas web y enseguida percibí. Esto es lo mío, ¿no? Y que no es que lo mío, es que eso tenía un potencial increíble. O sea, era un escaparate para todo el mundo que era increíble. Entonces decidí apostar por eso y empecé a formarme en diferentes academias hasta que una vez, una de estas, pues buscando un trabajo, pues mientras tanto, claro, yo estaba trabajando pues de repartiendo pizzas o a lo mejor estaba de lo que fuera de mensajero. También estuve dos o tres años de mensajero. Y porque sí que es cierto que antes, bueno, yo estudié BUP, el antiguo BUP. Sí, ostras, ha quedado anticuado, pero existía el BUP, sí, es verdad. Claro, y a la hora de mis padres me dijeron, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, yo ahora mismo a la universidad la verdad es que no tengo ganas de ir. No me apetece seguir estudiando porque no me atraía nada lo que me podían ofrecer en la universidad porque yo quería aprender a programar profesionalmente, pero rápido. O sea, quería ponerlo en práctica rápidamente. Y les comenté eso, que quería empezar a trabajar para poder hacer los cursos. Ellos me dijeron que, bueno, que bien, que sí era lo que yo quería, pero que nunca dejara de lado los estudios que al final, pues digamos que tienen, entre comillas, un seguro. También es verdad que son mentalidades diferentes a las que tenemos nosotros. Y estuve así varios años. Entonces, claro, formándome, al final, en aquel boom, que era el boom de internet, pues enseguida las empresas empezaron a contratar a gente. Y tuve la suerte de encontrar la oferta donde pedían a gente para una empresa, yo sin saber para qué era realmente. Y resulta que era la gente de Misión Digital, que lo crearon luego, pero eran, sobre todo, son los que organizaban la Campus Party, la antigua Campus Party. Y, claro, ellos tenían un, allí en aquella época también, que era cuando el boom de las.com, digamos, los recursos económicos estaban, pues, a tope. La gente invertía en empresas de este tipo, así luego pasó la burbuja y luego, pues, fue la típica crisis que pasa después de todo esto. Entonces, tenían unos recursos bestiales. O sea, había tres o cuatro estudios para, bueno, tres o cuatro y más, cinco o seis estudios de grabación. Gente profesional de la radio habían contratado. No me acuerdo muy bien del nombre del director, pero era el director de todo aquello. Digamos, el director artístico o el director de la radio era un director que venía de los 40 principales. Era bastante famoso. Lo que pasa es que como yo no estaba metido en el mundillo, pues, al final, pues, me sonaba y tal, pero tampoco. Muy majete el hombre. Empezaron a contratar a locutores profesionales, empezaron a emitir, tenían diferentes canales. Y, claro, viéndolo ahora, pues, veía cómo se hacía aquello y cómo lo hacíamos, cómo lo hacemos nosotros ahora. Sí. Pues, hay bastante diferencia. Lo que pasa es que también la tecnología ha cambiado muchísimo. Claro. Tenemos herramientas mucho más accesibles que en aquel entonces no existían, ¿no? Sí, sobre todo, el tema de, en aquella época también empezó a surgir el Napster. No sé si recordarás lo que... Muy vagamente, pero sí lo recuerdo el Napster, sí. Bueno, para la gente que no sepa lo que es y que no te hagas buscarlo rápidamente, pues, era un software donde el tipo, el emule o como está ahora, los torrents, donde te permitían compartir cualquier canción, un montón de música y te descargabas el software, buscabas una canción y automáticamente te la descargabas. Sí. Claro, eso fue la catombe para las discográficas. Es que eso cambió. De hecho, eso ha cambiado y ha hecho que la industria musical haya evolucionado. Sí. Gracias a ese software. No ha vuelto a ser la misma desde entonces. No sé si mejor o peor, pero desde luego tuvo que cambiar. Claro, han cambiado sobre todo el modelo de negocio. Vieron que no, que no podían luchar contra eso porque era imposible. Y se han adaptado a otros nuevos modelos que tenemos ahora, como puede ser Spotify o Apple Music. Y bueno, se han reinventado, que es lógico. Pues sí. Entonces, en aquella época, pues claro, sobre todo había mucho tema de SGAE, de temas de cómo se aplicaba porque éramos la primera empresa que pretendía hacer eso. Y entonces había como un poco, no se sabía cómo actuar ante esos casos. Y me acuerdo de bastantes reuniones a las que yo no asistía, pero veía que venían, pues eso, tantos mandatarios de las SGAE, venían músicos allí a debatir cómo se debería de tratar eso porque no se había puesto encima de la mesa cómo tratar ese tema. Y bueno, la verdad es que yo lo estuve viviendo allí y me gustó mucho. Conocía a gente, a ídolos para mí también. Por ejemplo, fue Loquillo, que para mí fue un placer conocerlo, un tío súper majo. Y la verdad es que lo pasé muy bien en aquella época y tuve la suerte de poderla vivir y poder al final nutrirme y sobre todo aprender. Aprendí muchísimo en, digamos que esa es mi primer trabajo como profesional del desarrollo de software. Y a partir de ahí, pues mi vida laboral ha sido, se puede resumir en que cada dos años, dos años y medio, yo cambiaba de trabajo. Ya, te iba reinventando, ¿no? Sí, más que nada porque el mundo del software, al contrario de otras profesiones, bueno, pues aquí hay, digamos que hay mucha incertidumbre. Incertidumbre me refiero a que cada, actualmente, pues si te pones a mirar por internet, cada día vas a encontrar una herramienta nueva, vas a encontrar un lenguaje de programación nuevo, una librería nueva, un framework. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en esa incertidumbre. Y la única manera de realmente conocer o aprender esa nueva herramienta o lo que sea, es ponerlo en práctica. Por muchos libros que leamos, al final lo puedes leer, pero si no lo pones en práctica no lo vas a aprender. Entonces, la única manera de aprender era ponerlo en práctica. Por lo tanto, si yo cambiaba de trabajo y me ofrecían trabajar en otra tecnología, pues yo adquiría esos conocimientos. Y eso, bueno, más o menos es lo que hacía. Que choca mucho, ¿eh? Con lo que o nos venden o nos inculcan de pequeños, de búscate un trabajo para toda la vida. Sí, 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 sí. Y que no te echen y estar de ahí 30 o 40 años trabajando. Yo he vivido también con esa incertidumbre, porque creo que la tenemos todos los que tenemos la emprendeduría dentro, lo que tenemos somos de alma inquieta. Y también, sí, pues encuentras bastante desazón en el sentido de que no te sientes muchas veces comprendido por parte de tu entorno más cercano, ¿no? Que a lo mejor están más en ese punto que has dicho tú, ¿no? De un trabajo de por vida y si tienes un buen trabajo, ¿para qué jugártela en buscar otra cosa? Bueno. Sí, el típico trabajo de funcionario, que yo lo respeto totalmente y que cada uno debe ser, pues, consciente de qué es lo que quiere, pero que hay gente que decidimos que no, que no queremos eso. También nos tienen que entender a nosotros. Sí, claro. Hombre, yo llevo 20 años, 20 años desde que entré. Yo trabajo en una multinacional, en una factoría de la Volkswagen, en la SEAT. Y, claro, es un trabajo que dentro de lo que cabe para mucha gente, pues, tiene un sueldo bastante apañado, bastante acorde, tiene un convenio que es de los mejores que hay y para mucha gente, pues, es un techo asumible, ¿no? Yo, en cambio, para mí, con todos los respetos a ese trabajo y al que le estoy muy agradecido, porque también a día de hoy es el que aún me sigue permitiendo ganarme las habichuelas, pues, es un trabajo que a mí, pues, no me hace feliz, no me llena en mi sentido creativo y siempre lucharé por dejarlo, ¿no? Se entienda o no se entienda desde otras partes, ¿no? Pero lo que llevamos, lo que decimos, la emprendeduría por dentro, creo que quedarnos asentados en un trabajo que no te satisface no es nuestra meta, desde luego. Sí, sí, totalmente de acuerdo y eso es lo que a mí me pasó. Al final, pues, bueno, sin meterme muy en detalle de los trabajos, pues, he ido saltando de empresa en empresa hasta que ya he llegado a un punto en que, bueno, también es cierto que la situación personal, pues, era favorable. Y yo siempre recomiendo a la gente que se quiere meter, pues, en este duro trabajo que es emprender, pues, que sea consciente de lo que hay detrás y que tienes que tener una base tanto económica como mental para poder afrontar esto. Y yo me encontraba en esa situación y tomé la decisión. También soy muy visceral y no lo pensé dos veces. O sea, dije, quiero probar esto, sí o sí. Lo que pasa es que yo, puede ser un error o no puede ser un error o puede ser un defecto, mejor dicho, por mi parte, pero yo soy de los que echan el hordago. Es decir, si lo hago, lo hago a tope y si no, no lo hago. Entonces eché el hordago. Eso nunca puede ser un defecto, Luis, eso es una virtud. Sí, pero bueno, hay veces que sí que es cierto que… Te la juegas. Hay veces que requieren más calma, más meditación, pero cada uno es como es. Al final, pues, con 40 años intento limar asperezas en mi personalidad, pero no voy a cambiar 180 grados de cómo pienso. Eso sí que es cierto. Claro. Y, bueno, durante esa época, un poco después de tu trabajo en emisión digital, ya has comentado antes que te apuntaste a hacer una ingeniería en telecomunicaciones, y creo que es por esa época que descubres una de las pasiones de tu vida, según dices tú mismo, ¿no? La visión artificial. ¿Qué me cuentas de esto? Sí, bueno, la visión artificial la descubrí en la universidad. Bueno, al final, cuando yo llegué aquí, también, pues igual, inquietudes que tengo y que quiero apaciguar interiormente, pues llega un momento en que cuando estás trabajando con tecnología, sobre todo en programación, haces cosas sin entenderlas. No sabes por qué tienes que hacer eso. Y eso era algo que llevaba internamente. Y decidí planteárselo a la que es ahora mi mujer. Oye, mira, que yo, vale, llevo trabajando, porque claro, yo dejé el instituto y empecé a trabajar. Y yo llevaba mucho tiempo cotizado, sabía que tenía paro. Digo, tengo dos años de paro, quiero entrar en la universidad. ¿Y cuál es el camino que tengo que seguir? Pues bueno, como había terminado Terce de UUP, no había terminado COU, no había hecho la selectividad, bueno, la reválida, que lo llaman ahora. No podía acceder y lo que hice fue, pues, hacer el acceso a mayores de 25 años, que al final es como una selectividad. Cogí, mientras estaba también trabajando aquí en Alicante, seguía estudiando, hice el acceso a mayores de 25 años y entré a la universidad. Y luego, cuando ya empecé a entrar en la universidad, dije, tengo que elegir carrera informática. Y iba a informática de cabeza, vamos, con lo mío. Pero no sé por qué, empecé a ver el plan de estudios de telecomunicaciones y veía como que profundizaban más en temas electrónicos, en temas de redes, de cómo se transmiten las ondas. Digamos que es una carrera que es más para mentes inquietas, mientras que informática se centra mucho en lo suyo, que es en la programación, sistemas. Y entonces decidir, pues, eso... Te dejaste seducir, ¿no? Enseguida, enseguida. Ahí, bueno, David Cuartiers, que es uno de los fundadores de Arduino, decía que si realmente tienes alma de inventor, la carrera que tienes que hacer es telecomunicaciones. Porque ves de todo, de todo un poquito y es como la carrera de los inventores. Y allí, pues, bueno, estudiando, llegó un profesor y, bueno, yo estudié imagen y sonido y trataba bastante temas de audios, tanto de producción como a nivel teórico y luego también temas de imagen. Y luego tenía que elegir, pues, qué rama quería, o imagen o sonido, porque te podías especializar en una de ellas. Y yo tiré más por imagen. Siempre me había llamado la atención cómo programar o tratar las imágenes digitalmente, cómo funcionaban. Y ahí empecé ya a investigar hasta que un profesor me abrió los ojos y me empezó a hablar de ciertos proyectos de visión artificial. Y decidí, tenía que hacer un proyecto al final de la carrera y decidí que yo quería hacerlo con visión artificial. Y me tiré, pues, cuatro años o así hasta que presenté el proyecto porque empecé a estudiar y, claro, eso no tenía fin. Pero no tenía, no veía la luz al final del túnel. Y, claro, a mí me vino genial porque aprendí, seguí aprendiendo programación y empecé a introducirme en el mundo de la visión artificial. Claro, los paradigmas, pues, van cambiando. Al final, ahora actualmente se oye hablar mucho de inteligencia artificial, del machine learning y el deep learning. Y actualmente estoy bastante metido en todo eso, formándome, sobre todo, porque las cosas van cambiando. Y hay como nuevos métodos para trabajar con visión artificial. Y en ello es en lo que estoy. Entonces, a mí me enganchó enseguida. Hice mi proyecto final de carrera, seguí trabajando, más bien, no para profesionalmente, sino, pues, hacía proyectos míos, personales, para seguir investigando. Y porque aquí en Alicante tampoco es que haya un amplio abanico de empresas que se dediquen a esto. O sea, que era complicado. Y, entonces, pues, eso. Actualmente estoy muy centrado también en temas de visión artificial y, sobre todo, aplicando todos estos nuevos métodos de deep learning e inteligencia artificial y machine learning, cómo lo podemos encajar dentro de lo que es la visión artificial, que realmente tiene un gran potencial. Y antes de llegar al punto culminante de Programar es fácil y eso, también me he leído en tu biografía, que me ha parecido muy interesante, un trabajo que hiciste para la terminal del aeropuerto de Alicante. Sí, bueno, ahí realmente fue mi primer contacto con todo el mundo de los automatismos. Yo provengo de la parte de programación y nunca había tenido contacto con los automatismos, con las máquinas, a programar máquinas. Al final, un programador se encarga de programar un ordenador. Un ordenador no deja de ser una máquina. El problema que tiene, no es problema, sino las limitaciones que tienen los ordenadores y, sobre todo, para los programadores, es que las interfaces que programamos son muy simples y son muy pocas, que es el ratón, teclado y la pantalla. En cambio, cuando ya te enfrentas a una máquina que es un autómata, por ejemplo, pues ya de repente empiezas a ver un montón de sensores. Yo no programaba esos autómatas, pero sí que programaba la parte de arriba que gestionaba toda la información que se sacaban de todas esas máquinas. Y ahí fue mi primer contacto y me di cuenta que realmente podemos programar otras cosas, aparte de ordenadores. Y claro, todo eso a mí me abrió los ojos. Sin embargo, no sabía cómo aplicarlo. Claro, no iba a estudiar ahora otra carrera para aprender a programar todo eso. Y ahí lo dejé, como estaba remanente en mi cabeza, y lo dejé. De ahí ya pasé también a seguir trabajando con otro tipo de máquinas que son cortadoras, CNC, máquinas, maquinaria industrial, siempre de la parte de control, es decir, de la interfaz gráfica del programa que le permite al operario trabajar con esa máquina y no metiéndome a nivel de automatización. Ya, ya, ya. Y seguía ahí dándole vueltas. Y de repente, o sea, fue justo cuando ya estaba en esa empresa, dejé esa empresa, llegué a un acuerdo con ellos, me despidieron y tal. Y fue ahí en ese punto cuando ya dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me busco otra empresa para trabajar o me dedico a montar, a crear mi propio proyecto y depender solo de mí? Y fue cuando también ahí, pues digamos que Arduino, que bueno, ahora si quieres lo explicamos qué es y qué es lo que podemos hacer, pues entró también y vino a facilitarme la tarea de poder programar máquinas. Porque realmente Arduino lo que nos hace es ayudarnos a entender cómo podemos o cómo funcionan las máquinas. Es así de sencillo. Ya, ya, ya. Para los que somos neofitos en este tema, vendría a ser lo que le llaman el Internet de las cosas. Bueno, Internet de las cosas es una tecnología donde podemos aplicar Arduino. Si quieres empezamos por el principio, una breve descripción de lo que es Arduino. Arduino, su objetivo es podernos facilitar la tarea de programar un microcontrolador. Cuando hablamos de microcontroladores, estamos hablando de un chip, lo típico chip que vemos así que parece en cucarachas. Pues eso es un microcontrolador. Para que nos hagamos una idea, pues a lo mejor en un coche tenemos 7, 8, 10 microcontroladores. Un ascensor tiene microcontroladores. Los ordenadores tienen microcontroladores. Eso es un microcontrolador. Y luego tenemos el microprocesador. Cuando hablamos de un Intel i6, un Intel i7 o lo que sea, estamos hablando de microprocesadores. No es lo mismo que microcontroladores. Un microcontrolador lo que se encarga es de hacer una tarea específica. En un ascensor, por ejemplo, se va a encargar de que un microcontrolador se abra la puerta cuando llega a su piso. Y eso, a lo mejor, tenemos un microcontrolador solo para eso. Entonces, hasta que realmente surgió Arduino, la gente más técnica podíamos programar los microcontroladores, pero era muy complejo. Necesitábamos tener unas herramientas, primero que eran propietarias, es decir, que tenían una patente. Segundo, que no estaban accesibles a todo el mundo, tanto en hardware, es decir, comprarlo, adquirirlo en una tienda, como el poder programarlo, porque era bastante complejo. Y Arduino lo que vino a hacer es, vale, esto se pueden hacer muchas cosas. El problema, ¿cuál es el problema? Es que no es accesible para las personas normales. O sea, tienes que dedicarte exclusivamente a eso para poder acceder a un microcontrolador y programarlo. Y Arduino lo que se empeñó es en democratizar el uso de los microcontroladores o la programación de esos microcontroladores a todo el mundo que quisiera. Lo hizo de tal manera que actualmente hay niños que están programando microcontroladores. O sea, imagínate lo sencillo que es, es muy sencillo. Sí que es cierto que tenemos que tener conocimientos tanto de programación como de electrónica. Pero unos conocimientos básicos para comenzar a programar con Arduino. Con Arduino. ¿Qué podemos hacer con esto? Claro, estamos hablando de que si un coche tiene no sé cuántos, que si un ascensor. Y claro, dices, bueno, yo no quiero hacer ni un coche ni un ascensor. Pues podemos hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque en estas placas lo que nos permite es conectar unos componentes que son los sensores. Sensores de temperatura, sensores de presión atmosférica, de presión, de que tú estás presionando con el puño o te sientas, por ejemplo, en un asiento del coche y no te has puesto el cinturón y pita. Pues eso lleva un sensor que detecta que alguien es sentado, pues eso lo podríamos conectar a un Arduino. Y una vez que lo tenemos conectado, nosotros podemos tratar esa información y podemos hacer nuestros propios proyectos para casa, para diferentes áreas o sectores profesionales se pueden utilizar. O sea que el uso es prácticamente infinito. ¿Pone algunos ejemplos así de la utilidad que podría tener así en los utensilios más caseros que no se podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas? Hay un caso que siempre me gusta comentar que expone muy bien cuál es la utilidad y qué ventajas tiene. Y es el caso de un chico chileno que hace ya tiempo, si no recuerdo mal, los terremotos de Japón fueron en el 2011 o algo así. Sí, por ahí 2011-2012 creo, sí. Sí, pues este chico tenía 14 años en aquella época y se llamaba Sebastián Alegría y era chileno. Y claro, cuando vio el tema de los terremotos ahí en Japón, pues bueno, él vive en Chile y ahí Chile es una zona muy sísmica. Y de repente en el telediario empezaron a hablar de unos sensores que tenían allí en Japón que lo que permitía era detectar un terremoto pues con entre 10 segundos, me parece que era, y 45 segundos de antelación. Y aunque no parezca mucho, sí que es cierto que para esas zonas donde son muy sísmicas, entre 10 segundos y 45 segundos te da tiempo, el tiempo necesario para protegerte. Es decir, salvar tu vida, claro. Claro, salvas tu vida. Y claro, él cuando vio eso dijo, bueno, es que esto puede ser algo muy interesante tenerlo aquí en nuestro país porque si hay un terremoto podremos salvar un montón de vidas. Él es un chico muy inquieto, le gusta mucho la tecnología, le gusta la programación, pero tenía 14 años, es decir, que no era un Einstein que estaba estudiando ya una carrera, sino que era un chaval normal que le interesaba. Entonces se puso a investigar y se puso a investigar a ver qué máquina era esa para llevárselo a Chile. Y cuando fue a ver cuánto costaba, bueno, pues costaba un dineral, el cacharro. Y dijo, esto no puede ser, o sea, yo no puedo gastar este dinero y no puedo obligar a la gente para que salve su vida en gastarse todo este dinero porque habrá gente que ni lo tiene. Entonces él se puso a investigar y lo que hizo fue fabricar el suyo propio. Y si exactamente no conozco los números de cuánto costaba en Japón ese dispositivo, pero a lo mejor costaba 400, 500, 600 euros, él consiguió replicarlo por 40. Claro, y funcionaba exactamente igual. Él lo que hizo fue un sensor que al final lo que hace es detectar, tampoco recuerdo cuáles son las ondas que vienen antes, bueno, admite dos tipos de ondas. Hay unas ondas que llegan antes y otras que llegan después. Por lo que detecta esas ondas que llegan antes, las detecta y lanza la alarma. ¿Qué pasa? Que encontró un sensor que detectaba esas ondas, pero claro, no estaba conectado, era solo el sensor. Y lo que hizo fue acoplarlo aquí a un Arduino y ese Arduino lo conectó a Internet. Entonces lo que hacía era mandar alertas a una cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter se llama Alarmasismos y pasó de tener cero a en muy pocos meses, pues tener más de 300.000 suscriptores. Madre mía. Claro, porque conseguía lanzar alarmas y además eran muy precisas. Esto evolucionó mucho. Bueno, recomiendo a todos los oyentes que se metan en YouTube y ponga Sebastián Alegría, dio una charla TEDx y ahí lo explica muy bien. Luego lo dejaré también en las notas del programa, sí. Y claro, ahí vemos un objetivo claro de para qué se puede utilizar. Es decir, podemos crear nuestros propios proyectos y cosas que son impensables que podemos hacer en nuestra sociedad, pues las podemos hacer. De ahí, eso es un ejemplo, digamos, extremo que ha tenido mucho éxito. Pero bueno, para que te hagas una idea, yo ahora mismo estoy trabajando en hacer un monitoreo. Yo tengo un acuario en casa y los acuarios de peces tropicales al final son muy… Tienes que controlar mucho el pH, la temperatura, porque son muy delicados. Y claro, tenemos que estar o midiendo, pues coges un poquito de agua y le echas los productos químicos y te dice el pH. Tienes un termómetro que no está conectado y lo tienes que estar viendo a ver qué temperatura tiene para subir o bajar el termostato. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es precisamente eso, todo eso monitorizarlo para yo desde mi móvil poder controlar cuál es el pH, cuál es la temperatura, subir, bajar la temperatura del agua. Y claro, eso existe. O sea, eso lo podemos comprar en cualquier tienda de animales. El caso es que es, por un lado, es caro, porque es bastante caro, y por otro lado es cerrado, es decir, es lo que hay. No puedes… O no, es que yo quiero que esto me salga de este… No, no, es que esto es lo que hay, no puedes modificarlo. Sin embargo, con esto sale bastante más económico, con temas de utilizar Arduino, es bastante más económico y lo adaptas a tus necesidades. Sí, porque he visto, por ejemplo, en uno de tus últimos posts en el blog, que también hablabas de cómo se podría utilizar esta placa en un frigorífico, ¿no?, para controlar el consumo eléctrico y otras… Sí, eso es un proyecto también que presentamos, porque lo presenté con otros dos amigos, presentamos a un concurso y era el monitorizar el consumo eléctrico de un electrodoméstico. Al final creemos que la nevera pues está ahí como calladita, no dice nada, pero es el electrodoméstico que tenemos conectado los 365 días del año. Cierto. Y nosotros queríamos saber cómo afecta eso a nuestra factura eléctrica. Nos hemos dado cuenta que sí que afecta, y bastante, y sobre todo que al no tener nosotros un control, porque al final a nosotros nos llega una factura de luz. Que casi nadie entiende, porque ya lo hacen para que no la entienda nadie, ¿no? Claro, no la entiendes, sabes que te digo, hola, ¿cuánto he pagado? Pero no sabemos cuánto, qué electrodoméstico es el que más consume. Sin embargo, con un proyecto como este, que es igual, o sea, estamos hablando de 40, 50 euros, te montas el proyecto y lo tienes funcionando, lo que te permite es saber qué consumo tiene tu frigorífico. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que conseguimos es algo esencial y es, tu frigorífico está mal, está roto, y tú ni te has enterado. Claro, tú, a lo mejor dices, esto no es fría, pues les doy más temperatura. Pero a lo mejor, si sacan números, dices, bueno, es que con lo que me está costando este frigorífico, ¿qué ha pasado? Os ha dado el caso, de hecho, uno de los que desarrollamos el proyecto se ha cambiado el frigorífico por eso, porque se dio cuenta que su frigorífico era antiguo y consumía una barbaridad. Ya, ya, ya. Ha tirado ese frigorífico, se ha comprado uno nuevo y se dio cuenta que en un año y medio estaba amortizando, con todo lo que estaba gastando en luz, amortizaba el frigorífico nuevo que había comprado. O sea, muy interesante, sí. Y, nada, pues eso, el poder, al final, entender todo lo que nos rodea. Me parece interesantísimo. Ya te digo que para mí, yo en esto, es como si hablaras con un niño pequeño que le descubres algo mágico, porque me parece muy interesante y es un tema en el que no estoy nada puesto. Pero, bueno, también para que pongas un poquito las cosas importantes sobre la mesa de los oyentes que no te conocen, hablas un poquito de tu página, de tu proyecto, porque es lo que vendría a ser el paraguas general de todo, programarfacil.com, ¿no? Bueno, pues esto, pues igual, como todo, empiezo. Y, claro, lo mío es la programación. Pues, ¿cómo lo voy a llamar? Programarfacil.com. Y sí que es cierto que, como yo tenía el run run, pues como lo has tenido tú, Xavi, al final el run run de emprender y no sabes muy bien, pues a qué te vas a dedicar, pues a lo que a ti te gusta y lo que has hecho toda la vida. Pues yo, ahora, el tema de programación. Contacté con antiguos amigos de trabajo, compañeros de trabajo. Oye, mira, voy a montar esto, voy a hacer un podcast, a ver si os interesa. Y, bueno, la gente estaba motivada, pero no tanto como yo, claro. Entonces yo empecé a andar y se fue uniendo gente y, bueno, fue saliendo. Lo que sí que tenía claro es que yo quería hacer un podcast. Primero porque yo soy oyente de radio, bueno, desde muy pequeño. Siempre he escuchado radio de toda la vida. Entonces yo llegué a los podcasts porque al final había programas que no podía escuchar porque eran de madrugada o estaban en el trabajo o lo que fuera. Y descubrí que se podían descargar en formato podcast. Y ahí empecé a escuchar las típicas emisoras que escuchaba yo y me empecé a descargar. Cuando de repente me di cuenta que había otros programas por ahí, deambulando. Y fue cuando ya empecé, oye, ¿esto qué es? Un universo alternativo, ¿no? Yo cuando lo descubrí fue, la verdad, qué mágico. Es como un universo paralelo que está pasando, que está aquí a tu lado y que tú, digamos, que no eres consciente de que está ahí hasta que de repente pegas el salto y dices, bueno, pues es que hay que ir de todo. Y di con un programa que todavía sigue, que es el Marketing Online de Joan Boluda. Sí. Y empecé a escucharlo, me gustó mucho, él promovía mucho, que era el tema de, bueno, de que el podcast podía ser, digamos, una herramienta para llegar a los posibles usuarios o posibles clientes que fueras a tener y sin pensármelo. O sea, yo nunca tampoco había hecho radio, jamás. No tenía contacto con la radio. O sea, yo no había sido ni locutor ni nada. Y de repente, pues eso. Como te he dicho antes, yo soy muy visceral y dije, no, esto hay que hacerlo, sí o sí. Y nada, cogí a un amigo, a Nacho Cordobés, que él es también músico y como que sois más echados pa'lante. Bueno, el contacto, subirte a un escenario, eso que te da la visión del público, eso a lo mejor si un poquito el tema de vergüenza lo tienes un poquito más superado. Claro, claro. Es que, por supuesto. Entonces, él se puso aquí a mi lado y yo ponía los, digamos, los conocimientos técnicos y él ponía la voz. Porque además, yo siempre se lo he dicho, digo, tío, tú tendrías que hacer un podcast porque tiene una voz espectacular y además se expresa bastante bien. Y nada, empezamos a grabar aquí, pues, muy rudimentariamente con un micro colgado de una lámpara. De hecho, una cosa que he hecho es no quitar esos podcasts que fue los primeros podcasts que hay en el feed de mi podcast. Yo los he dejado. Yo soy así. No me tengo que esconder. O sea, es que no tenía ni idea qué quieres que haga. No puedo hacer otra cosa. Aparte que es historia, ¿no? La historia no se puede anular, ¿no? Se empezó así. Yo creo que es muy lícito y muy honesto, ¿no? Que se siga ahí. Sí, sí, por supuesto. Y nada, pues eso, el audio, o sea, la calidad del sonido fatal. Los temas, bueno, se nota mucho que yo andaba muy cortado en aquella época. Y nada, lo que sí que para adelante y no lo he dejado. Entonces, inicié paralelamente tanto el blog como el podcast. Bueno, paralelamente yo empecé, de hecho, el 9 de enero del 2015 el blog y en marzo ya estamos grabando los podcasts. Ya empezamos a grabar y ya empezamos hacia adelante. Al principio, muy orientado, no tenía rumbo fijo. Yo ahí también seguía trabajando, todavía no había dejado mi trabajo. Lo compaginaba las dos cosas sin rumbo fijo. Yo hablaba de programación, como si hablaba de herramientas como el Google Drive o yo qué sé, qué eran los drivers, cosas así. Yo ya conocía Arduino, pero como que no lo había, digo, bueno, Arduino vale, bien, perfecto, pues tengo información aquí, pero no lo había asociado a mi proyecto. Hasta que de repente vino un colaborador que se llama Luis Fernando Valera, que es un apasionado de Arduino y empezó, venga, vamos a hacer un programa de Arduino. No, que me apetece, te vienes, nos lo cuentas y tal y hablamos, charlamos un poco sobre Arduino. Hice un programa, a la gente le encantó el programa y dije, madre mía, si a la gente también le gusta esto. Es eso que me puse a investigar, oye, ¿hay algún podcast de Arduino? ¿Hay un podcast? No, no, no hay ninguno. Pues bueno, vamos a centrarnos en Arduino. Y ahí fue ya cuando decidí centrar todo mi esfuerzo y todo mi proyecto a esta plataforma. Qué importante encontrar esa piedra preciosa dentro del universo de una mina, ¿no? Es decir, ser el primero en algo, encontrar ese, por ejemplo, ese punto que encontrasteis vosotros, que no había un podcast que hablara sobre este tema, me parece que es un hecho diferencial también, ¿no? En llegar a un mercado virgen y ser el primero en algo, creo que te posiciona mucho, ¿no? En cualquier tema del que hables. Sí, sí, fue por casualidad. No voy a engañar a nadie que fuera porque yo lo iba buscando, sino fue por casualidad. Y la verdad es que sí, o sea, somos actualmente, que traten estos temas, hay dos podcasts, un podcast muy amigo que es Laura Maker, que empezó después. Y el podcast que dirijo yo, que es La Tecnología para Todos, que tratamos sobre todo, digamos que lo que pretendo es bajar las barreras de acceso a todo esto. Que es un programa ya muy veterano también, ¿no? Sí, vamos a hacer tres años ya. Y muy duro, ¿sabes? Que es un programa ya muy veterano, que llevas ya 124 episodios, creo, ¿no? Del podcast, que no todo el mundo llega a estas cifras. Sí, sí, bueno, al final, veterano, claro, es que hablamos de veterano. Aquí hay gente que lleva ya, pues, ocho años, nueve años haciendo podcasting. Y a mí eso me asombra que sigan ahí al pie del cañón. Porque quieras o no, nosotros hemos entrado en una época también, entre comillas, fácil. Pues porque está más en boca de todo el mundo el podcasting. Ya se empieza a hablar, por lo menos. Pero tú imagínate hace ocho años. Si ahora hay poca gente que lo conoce, pues hace ocho años prácticamente no lo conocía a nadie. Nadie, nadie. Y esa gente ha estado ahí, al pie del cañón, y todavía continúa. Para mí tienen toda mi admiración. Gente como Emilcar, como Sune, CJ Navas, ¿sabes? Que llevan ahí toda la vida y que, bueno, tenemos mucho que aprender. Y ahora llegamos, digamos, a una nueva hornada y gracias a ellos lo tenemos mucho más fácil. Eso sí que es cierto. Ellos ya no por el tema de edad, sino más por el tema de veteranía serían, lo han dicho con todo el cariño, los abuelos del podcasting, ¿no? Siempre el abuelo como esa figura de la persona ya erudita y con mucha experiencia que te pueda dar consejos, ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que también a ellos les viene bien. Porque al final, digamos que se tienen que poner las pilas. A lo mejor antes no había tanta competencia y ahora de repente empiezan a surgir nuevos podcasts que les obliga a no reinventarse, pero sí que hay que estar pendiente de lo que va surgiendo por ahí, las nuevas corrientes que van surgiendo y todo lo que va saliendo, que les obliga a ellos a estar atentos y no bajar la guardia. Y eso, al final, lo bueno de todo es que el gran beneficiado es el oyente. Porque ahí lo podemos llamar competencia o como queramos llamarlo, pero sí que es cierto que nos intentamos superar. Ya a nosotros mismos o a los podcasts que haya de nuestra temática. Y eso, el beneficiado es el oyente. Y es para lo que estamos aquí, para que la gente disfrute con unos buenos programas. Claro, yo es que, como siempre he visto, el término competencia como un término muy positivo, ¿no? Porque la competencia yo creo que es necesaria, ¿no? También si eres el único en algo, creo que hay un problema. A lo mejor es que no hay una audiencia, no hay algo, ¿no? Yo creo que la competencia enriquece y democratiza, ¿no? Sí, y sobre todo el tema de que no existe un monopolio, claro. Pues si existe monopolio... Mal vamos. Claro, claro. Si existe monopolio, pues complicado porque no se avanza. Al final, pues es lo que hay y ya no puedes elegir más. Por lo tanto, o lo coges o lo dejas. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. ¿Qué, tenéis una idea más clara ya de qué es Arduino? ¿Qué os dije de Luis? Un auténtico crack, ¿verdad? Si te has quedado con ganas de más, recuerda que la semana que viene podrás disfrutar de la segunda parte de esta entrevista y, si no puedes aguantar hasta la semana que viene para saber más cosas de Luis del Valle, te recomiendo que entres en su interesante web, programarfacil.com. Allí encontrarás todos sus cursos, más información sobre Arduino, su magnífico podcast La Tecnología para Todos y muchas más cosas interesantes. Como siempre, espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismo fm punto com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. Por último, recomendarte como siempre que te suscribas al blog abismo fm punto com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Este programa, como siempre, ha sido patrocinado por el curso Podcasting Power de Óscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismo fm punto com barra podcasting power. Y sin nada más que añadir, queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, gracias por acompañarme a la borde del abismo por octava semana. Te espero con los brazos bien abiertos el próximo martes con la segunda parte de la entrevista a Luis del Valle. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting. ¡Gracias!